Hola y bienvenidos fans de la mia game, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 3, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio continuamos por el centro de la ciudad y seguimos consiguiendo cositas, entre ellas el fusible, vale, y ahora hay que ir, he mirado lo de la manguera y si que está para atrás pero no se usa de momento, vale, me he hecho un poco de spoiler, no se usa de momento, vale, así que solo, mira, bueno, mira toda esta polvora bien rica, que la vamos a usar seguramente para hacer magnum, balas de magnum a tope, vale, estos son un par de C's, así que vamos a hacer balas de magnum a tope, luego tenemos magnum, que de momento la vamos a usar, ya he guardado, así que voy a ponerme esto y esto, entonces ahora voy a ir a la, ya he guardado, voy a ir a la gasolinera y voy a conseguir lo que me falta que es el aceite, doy por hecho que la manguera no hace falta de momento, hace falta más adelante podría ir, pero no voy a ir de momento, vale, iremos más adelante, es para atrás, es ir corriendo hacia atrás y se hace ahí, no me lo creo porque ha pasado el verano, no me han picado un solo mosquito y ahora de golpe, no han picado un huevo tío, no lo entiendo, de verdad que no, que no me lo explico, hacia arriba, vale, no, no, es allí, ok, bueno de momento Nemesis no ha vuelto a dar señales de vida, tiene que estar echándose una siesta, recuperando, estará buscando la ametralladora, estará luchando contra los de Operation Raccoon City, ahora mismo vale, por aquí maravilloso, creo que me he metido en el restaurante, no no, sí que es por aquí, ahí estaré guardado, hay que seguir recto, vale hola oh dios, espera no, no, no por ahí ya, es complicado pasar, eh podría haber guardado aquí, pero no, pero lo dejé ayer cogiendo la pólvora y tal que por cierto, ayer cuando dejé el episodio, me fui a la clase y llegué una hora antes o sea, no, perdón, llegué dos horas antes de que empezara la clase adiós los cuervos, de verdad que desastre de cuervos stars ostia susto nada, nada puedo pasar antes de que de que sean un problema sí que está está muy bien hecho el hecho de que cada cada vez que pasas por la ciudad hay cambios del estilo que aparecen zombies nuevos y cosas así vale nada, la manguera no hace falta porque no hay ningún fuego ni nada yo pensaba que la manguera era para extraer el aceite o algo, pero no no tiene nada ¿qué dices? ¿qué dices? no tiene una manivela, hexagonal rota necesitaría algo que ayude a girarla toma pues la iba a soltar se iba a dejar la de inglesa que suerte que al final no la he dejado es que la llave se usa para quitar los pernos de la manivela oh, pues que guay que buen plot twist ala, adentro ha estado bien esto, ha estado curiosete mis dieces hola, adiós tres de pólvora, madre de dios como regaláis ¿qué hago yo con esto? ¿qué hago yo con eso? pues hacer tres tres de la grande otra cosa, no sé si no la voy a tener que dejar vale, voy a hacer A, A, A espero que me pueda que con A, A, A y B, B, B pueda hacer lo de C, C, C pues entonces voy a tener muchas balas si no voy a tener muchas balas de pistola hola, Carlos un fantasma hay un fantasma ¿qué dices? no sé ¿qué pasa? ¿qué entran o qué? que nos han olido que loco ¿qué haces? ¿está loco? ¿armacén material de temperatura de aceite? ¿se ha utilizado el fiel electrónico? sí ah, tengo tres opciones no me estoy enterando hay que encender solo la D ¿no? a ver si soy capaz de hacer esto ahora vale hay que tenerla encendida vale pues hacemos así 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 y así jajaja como no hay un número mínimo aceite industrial para mí vale gracias a ti no puedo coger el ¿qué pasa? ah muy bien muy bien adiós un día adiós a ese spray uh pues espérate que ahora no estoy presto petado de zombies de hecho va a estar ¿no? ¿eh? ¿cómo estás? dame tu metralleta ¿ha muerto? no me lo creo ¿ha muerto? tenía que salir a ayudarle ah me cago en lo licho que susto que susto como lo de Rebecca en el Resident Evil 1 ostras que susto me acuerdo de aquello ¿cuántos zombies han matado amigo? bueno pues nada vámonos ¿qué es eso? ah que ha tirado ya la ah no Carlos ha muerto ¿verdad? Carlos ha muerto en horrible sufrimiento ¿verdad? ah no ha corrido conmigo no se ha visto en la animación sordos ahí ponía muertos bueno él ha dicho muertos le ha dicho deberíamos estar muertos y deberían estar sordos bueno pues adiós Alex Price ese de primer auxilios podría haberme lo puesto en plan te lo pones al momento vale a ver un momento tengo esto esto y esto pues vamos ya vamos ya directamente a meterlo todo de momento no hace falta nada más uh no me toques no me toques por aquí mate gente creo tenemos el aceite tenemos el fusible tenemos los cables aquí no hay nada un largo pasillo muy útil jope la cara del zombi ese hey ah ese es el tienes un barril ahí amigo 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 el barril ah pues no te ha hecho falta amigo barril gracias a lo mejor si explotas tú ese barril él no lo puede hacer eso claro como si explotas tú el barril él muere se me ocurre pero como yo no explote el barril mihael mihael ¿tienes algún tipo de deseo de muerte? de muerte mi gente se fueron quemados por estos monstruos no puedo parar solo porque me he muerto ¿no puedes ver que esos monstruos son también víctimas adiós? no en realidad no que tiene razón esta gente no tiene nada que hacer a ellos a ellos también les enviaron como carnaza sabes como no sería inútil dame esa metralleta ¿cuántos años cuantos años le dais para que salga un remake de este juego? ¿cuántos años? ahora más hay el bueno aún no ha salido a lo mejor cuando esté subido este vídeo sí pero para mí aún no ha salido ¿cuántos años le dais para que salga un remake de este juego? yo le doy 3 4 o 5 perdón esta máquina necesita algo más que aceite industrial ¿qué dices? aceite para máquinas pequeñas si mezcla no se puede usar para la maquinaria pesada ¿mezcla de qué? mezcla de aceite ah mira sale ahí al lado hay como un hay que mezclarlo con algo hostia pues con qué que me queda anda pues me queda algo ¿el qué? quizá ahora sí que a lo mejor tengo que ir a por la manguera a abrir claro vale pues ahora sí digo yo nada de nada vale pues vamos a por la manguera entonces pues no lo no lo había supuesto así que hace falta algo más para el aceite no pues hay que hay que volver o sea no sé que sea algo de esto pero es que aquí no puedo ir tampoco pues nada a volver supongo es que la cosa de la manguera es que puedes pillar bocas de riego y ahí la vacías o sea entonces puedes apagar fuegos entonces a lo largo de la ciudad hay como varios fuegos que puedes apagar y pasar tú pero claro no me suena donde está no caigo entonces el aceite solo no vale vale no va a haber ninguna animación ni nada ahora digo a lo mejor volviendo allí me hacen una animación que me diga algo o me dé una idea de hacia dónde seguir pero todo lo de mi high le ha salido porque yo creía que ya era la hora de salir de aquí pero veo que no ok no me preocupa ese zombi del suelo me preocupa el nemesis que no sale tío no vuelve no claro no es hacia allá es hacia hacia acá hacia acá no me cago en la leche que no seré capaz ahora ya te voy a matar ya chiquita hombre sigo sigo pensando a ver por dónde debería ir es que esto es que está cerrado bueno estamos al lado puedo ir puedo ir en un momento pero ahí no había nada esto está cerrado y en el edificio tampoco vi nada nada que se pudiera malinterpretar aquí fue el último sitio donde vi al a lo mejor esto hay a lo mejor hay que esto para meter la manguera puede ser sí para pasar por aquí no mira eso es una boca de riego puede ser es que no es que no lo sé no parece pues no puedo tocar esto o sí ah bueno eso me bloquearía no algo no eso no son bocas de riego no parece que no sé me dejó un poco patidifu ¿esta? no el fuego es demasiado intenso para entrar es que llegas aquí y dice desde la ventana se ve un camino estrecho pero no puedes saltar ni nada y de aquí no había aquí no había nada más ojo pues me mosqueo un montón no, no, no aquí no debe ser vaya pues nada me voy solo se me ocurre solo la manguera es que supongo que cuando conjugamos el tranvía ya es como para dejar la zona ya del todo entonces supongo que todo se hará antes pensaba que el fuego te quemaba pero no no te hace nada no, no lo esquivas también eso es un camión de bomberos gigante algo querrá decir ay pues nada vamos para atrás a ver hacia abajo luego por ahí luego por ahí no me toques supongo yo supongo que será por ahí será en el en el no en la en la otra parte de la ciudad aún me quedaban cosas por ver tenía la ganzúa y había puertas que no que no me dejaba abrir así que sí supongo que habrá que ir a la otra parte de la ciudad ya me aparece la de nuevo el Nemesis tampoco hemos ido a la torre en el reloj no tengo ni idea dónde está pero no hemos ido acá aquí está no me toques tú tampoco tú tampoco esquivar esquivar zombies para qué mientras puedes para qué esquivar si puedes moverte un lado para otro debería guardar pero vamos a guardar como la guarra guardado infinito soy poderoso aquí hay un montón de perros y hierbas azules qué bicho me podría haber envenenado hasta ahora es que ninguno no me puede envenenar nada no hay nada que te envenene anda pues ya no hay perros los habrá matado Nemesis se los habrá comido se alimenta de canes ay un momento quiero ver si hay algo aquí ajá oh dios esquive esquive está siendo completamente aposta esto pues eso pues eso esto ha sido completísimamente aposta pólvora de coche destrozado bloquea el paso tendría que haber quizá dejado objetos estoy a tiempo pero bueno ojo bueno todos esos esquives que habéis visto han sido completísimamente aposta vale no quería disparar como un energúmeno estaba calculando cada vez para para escapar del perro todas y cada una de las veces yo lo dejo caer a lo mejor hay quien piensa que yo estaba disparando aleatoriamente pero que sepa que no es así ok ah no hombre no sé yo que decirte ahí está dime que puedo soltar la la llave inglesa oh pues no oh gracias adiós ya mi inglesa vale pues hay que ir a una parte de aquí atrás donde se tenga que usar la manguerra que tiene que ser un incendio de adiós que susto te va a ir un incendio por aquí o algo estamos buscando algo que esté cerrado vaya curit no no es ahí jope cuanta peña ahora ahora ya está bueno no ha ido todo lo bien que podía no ahí está la comisaría puede ser puede ser esto no aquí está el perro ese chungo ah creo que aquí y si de hecho creo que aquí voy a matar al perro ahí en esta vaya si es aquí dale por favor que no haya que usarla más oh me la he quitado oh ya no hay más manguera toma ya maravilloso me encanta esa sensación de poder decir este objeto ya no se usa más a la mierda es perfecta vale ahora si que vamos a guardar de verdad y y y me la voy a jugar mucho me la voy a jugar vale me la juego a perder un poco de de pólvora vale a a a y b b no combinan eso es un problema sin embargo si yo cojo a normal y b normal en plan una de a y una de b y esas las combino me sale c vale entonces entonces la a y b b ya solo son para balas vale entonces van a ser las únicas balas que haga de de pistola y estas van a ser las únicas que haga de escopeta perfecto así va muy bien así vale entonces tenemos polvo la c y la herramienta de recarga a ver cuánta c puedo hacer cuánta c puedo hacer puedo hacer una más de c vale voy a hacer una más de c creo que no he cogido toda la es que es muy liante no tener el pólvora a y aquí pólvora b ¿no? vale voy a hacer una más de c entonces tenemos c c y c da c más cc y cc con esto daba como balas de no sé qué pero no da la magnum yo quiero balas de magnum entonces voy a dejar esto aquí y voy a dejar esto espera si no soy tan imbécil esto ahí esto ahí vale entonces ahora voy a coger esto y esto voy a guardar y vale pues vamos a ir acumulando fe es una pena que haya gastado que haya hecho el AA y el BBB pero bueno así ya en teoría de pistola no necesitaré nunca más y de escopeta intentaré que tampoco y a partir de ahora siempre combinaremos para hacer C 39 de escopeta creo que es creo que es suficiente escopeta como para pasar bien el juego tranquilamente vale pues vamos por aquí maravilloso perfecto buena pólvora a lo mejor luego no me dan más sal más munición de momento me ha estado dando munición así un poco un poco tilín hierbas azules no me molesto eso estaba esto estaba si me está en casa está en su casa el pobre zombie ese pobre pobre zombie en su casa esperando una nota musical que nunca llega en los acordes de oh palanca manivela bueno si palanca manivela oh dios el que faltaba oh no pensaba que lo ah espera oye si te he esquivado que mal perdón ay va como puede ser tan errático el bicho ese no 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 me lo merezco supongo acababa de guardar afortunadamente acababa de guardar pues nada no tranquilo hombre que si que si que ya me ha quedado claro que lo vamos a matar que da igual no me cuentes rollos creo que ya que ya yo creo que a este hombre le contrataron le dijeron di resident evil de aquí hasta el 20 y lo hizo 20 resident evil distintos resident evil 13 13 ahí todo tranquilo hay más de 13 resident evil pero claro los numerados son solo hasta el 7 ahora si nos pasaremos los más importantes no solo no los numerados sino los más importantes los revelations seguro los que no me creo que no me pase son los del estos que son aquí también en raccoon city que es como una visión muy rara es que no me acuerdo ahora como se llama no sé y luego los de disparar y las historias así de mierda y tal hay uno también como de barry y león que es canon pero que está fatal el juego que no pienso ni acercarme a eso yo ya lo siento pero hay cosas que que el canon no superan luego hay un no sé hay muchos resident evil que me da una pereza jugar que no te haces tú una idea no los jugaré seguramente hasta luego ¿está vivo todavía? ¿no es verdad? queda otro pero ¿qué era esto? hemos visto ya dos ¡ah! ¡qué mal! pues nada me me quedo otra vez en la mierda ¿dónde estoy? oficina de ventas oficina de ventas ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es esa oficina de ventas? ¡adiós! ¡alguien está vendiendo! ¡oh! lo ha matado él es verdad es malísimo este hombre oh no 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 Jill o sea en realidad que puto ¡uy! te reviento te pego un escopetazo logo FAQ comercial hoja de pedidos la medicina ilíquida llamada VTJ98 puede desarrollar el virus tipo NET por eso necesitamos realizar pedidos adicionales laboratorio sexto informe del manager antes de comenzar con tu nuevo cargo te daré algunos consejos alguna medicina almacenes inestable y su calidad se deteriora bajo tu temperaturas variables de humedad por eso debes recordar mantener la temperatura estable para estar al almacén siempre debes examinar personalmente cada día aunque el ordenador lo comprueba cada hora una máquina no es perfecta recuerda que una máquina no es más que una herramienta utilizada por el hombre debes controlar todas las idas y venidas de personal al almacén allí se guardan muchas medicinas peligrosas si falta alguna de ellas tendrás un grave problema la puerta del almacén está siempre cerrada con llave pero cuando dejes de entrar y sobre todo recuerda si encuentras algo sospechoso tienes que comunicarse al jefe inmediatamente si olvidas la contraseña para abrir la puerta recuerda que es una palabra que resulta familiar a todo el mundo no olvides una vez que un producto nuevo está exportado la contraseña volverá a actualizar puedes introducir siempre la contraseña desde el PC administración la palabra esto no lo hemos cogido usar el mando para qué oh dios que le pasa a esa señora instore now será será store almacén de productos químicos al almacén contado por ordenador perdón Mijail me disculpa usted un momento que ¿cómo se hace esto? ahí se lo preguntas escucha te comento ¿te quiere el ordenador? ah vale sí almacén de médico de primera clase de utilización de seguridad está actual cerrado por favor entro a esta palabra store error bueno entonces voy a contar si me puso la intro si no me la sé supongo que tienes algo de supongo que tienes algo racional con esto pero ¿qué palabra? o sea es una palabra que le suena familiar a todo el mundo now now es que es que no sé no me no ¿cuál es la contraseña? claro lo de la tienda tiene que estar por algo Nicola utiliza su PC para examinar al mercenario es algo que sea tiene que ser aquí así que algo aquí pone escrito o algo no perspectiva de ventanas para el próximo trimestre de ventas perspectiva de ventas a ver un momento a ver si olvidas la contraseña para abrir la puerta recuerda que es una palabra que resulta familiar a todo el mundo familiar a todo palabra que resulta familiar a todo el mundo no olvides que una vez que un producto no está exportado otra vez se volverá a actualizar familia una palabra que es familiar a todo el mundo ah mejor es familiar pero claro familiar familiar es familiar en en inglés familiar es familiar así que tiene sentido o sea la palabra tiene que ser igual en inglés que en castellano así que supongo que será esa ¿no? familiar ojalá que sí a ver fa mi li a eh uy no no es familiar uy pues como sé yo con la contraseña no hay nada más ¿no? ¿será el nombre del 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 trasto ese? es que no no tengo ni idea o sea si esto está aquí es por algo adrabil voy a poner adrabil adrabil no creo que sea esa adrabil es que tenía todo el sentido ¿no? la palabra es familiar a todo el mundo adrabil ni de coña ¿verdad? en serio adrabil vale en fin me voy a callar adrabil una cosa que hay en la tele que se repite eternamente yo hubiera puesto familiar entonces en la carta en inglés sería it's a word that sounds familiar no sé yo hubiera puesto familiar hubiera molado un montón bueno pero a lo mejor en algunas traducciones eso hubiera hecho un lío de la hostia ¿sabes? por el juego tú vas a porque en castellano sí que coincide pero a lo mejor en en otro sitio más ¿no? ¿qué hay que hacer aquí? ¿eh? ajá aditivo a aceite toma pues ya está nos podemos ir oh 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 ¿y ahora qué? esto es un problema jodem voy a suponer que las válvulas es para que despares ajá ajá ahí va otra ¿no? sí ya está ya no hay más adiós aún quedan me he gastado una esta con un zombie pero ya está me ha ido mejor de lo que esperaba no eran tantos como han sabido los zombies que antes de entrar tenían que bajar que entrar por la puerta han puesto la contraseña ellos también adiós que aún hay peña venga por favor bueno me voy a tomar esto bueno hasta luego ya me disculpáis ¿eh? si llega a pillarme esa ahí me pego un tiro ¿cómo ha llegado esa mujer ahí? en fin vámonos ya está todo hecho esto sigue sin ser algo esto seguro le puede disparar ¿verdad? vamos a ver qué hace soy un genio vale que tengo que estar más atento a esas cosas yo que sé qué era tío podría haber sido cualquier cosa pensaba que no sé pues entonces sí que han hecho muy bien lo de que puedes interactuar con el medio para dañar enemigos porque hay un montón de cosas de esas de esas cajas de mínimo he visto dos para que no les hacía ni cosa luego está la caja que se caía y tal sí que hay cosas guays de ese palo está bastante bien hecho eh me voy a ir directamente no voy a guardar todavía oh fuck el que faltaba ¿qué haces? ¿quién te ha dicho a ti que puedes hacer eso? vaya que bien esquivado no estar nos narices aquí no puedes entrar amigo que lo sé yo que aquí no puedes entrar algo te lo impide ajá vale pues sí que voy a guardar porque me da que voy a salir de aquí me va a pegar un un zambombazo ese hombre vale me voy a llevar esto luego esto a que te meto con la magnum no gastaría demasiada munición sin motivo una guardadita creo que en el tren es cuando tienes que luchar obligatoriamente contra Nemesis así que para entonces bueno iba a decir para entonces tendremos munición de magnum pero no ni de coña porque si son 3C llevo solo una munición de magnum ni de coña es que ha gastado demasiada en 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 las de pistola de escopeta pues luego quizá me arrepienta de eso no tío yo que no vale vámonos hay que correr hasta el tren así que no hay otra forma por cierto podemos hablar un momento del puñetazo ese tan lento que ha hecho este este puñetazo que hace tan lento que no me permite ni esquivarlo es que es muy lento ese puñetazo o sea me estoy haciendo lo del esquive pero claro el puñetazo es lento que yo que lo voy a hacer vale a ver hacia abajo si si dispara no me es un problema mientras vea la puerta es gracioso porque es eso mientras vea la puerta mientras tenga la puerta en contacto visual no va no va a salir ahora saldrá uh le podría pegar un tiro a eso eh que te has esquivado gamberro mentirosito estás ahí mirando la puerta 3 y si camino de espaldas técnicamente veo la puerta veo la puerta veo la puerta caminas de espaldas ahí mirando la puerta no sale no sale no sale que bueno eh vale espera no es aquí estoy yendo correcto ¿verdad? si no si claro 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 adiós ahora se le ha oído pero no a lo mejor ya no me sigue se le ha oído se le ha oído se le ha oído pero no ha entrado aún así no me voy a fiar todavía saldrá oh dios hay un montón de scripts en este juego pero un montonazo oh dios no ¿cuáles son mis opciones? no hay opciones no hay opciones oh dios escala salta escala ¿eh? escala no sé salta como que salte que salta hacia abajo tú estás loca ¿cómo iba a saltar hacia abajo? ¿quién coge esa opción? chicas abajo ¿qué haces? te comes una mierda salta salta dice ¿por qué iba a saltar? ¿por qué iba a saltar yo? ¿en qué momento me ha visto cara de saltar? que salte dice está loco quiere que salte me dice cosas me dice que salte vale vale hay que hacer todo el camino uff va a parecer némesis debería guardar pero es que ha guardado un montón de veces ay no tendría que guardar no sé pero coger una esta de vida sí que no tengo estoy pensando en ese en ese bello una roja y una verde y nos hacemos un potingue aquí del momento ala ya está ¿qué voy a decir? iba a decir algo y se me olvidó cuando no sepa qué decir diostors ¿cuántos scripts más va a haber hasta que llegue a no, no es aquí ah no, sí, sí que es aquí antes de llegar al sitio ese justo antes de llegar al sitio guardaré con el guardado rápido este porque me veo que que era la zona en la que hay que combatir obligatoriamente contra némesis y no quiero que eso ocurra vale va a ocurrir pero no quiero que ocurra me va a reventar la boca tengo solo 6 de magnum no tengo más no es que me hayan dado no me han dado una sola bala de magnum las 6 de regalo pero que ya claro allí no hay caja esta es la última caja lo cual es un pequeño por un pequeño problema así que voy a coger cosas ¿sabes? como si fuera pelear contra némesis como si némesis estuviera a la vuelta de esto esto seguro esto seguro esto lo vamos a dejar fíjate esto aquí esto aquí y una más de vida uy ya no me quedan rojas vale no se ha nada me quedo esa verde como si como si literalmente fuéramos a pegarnos contra el que creo que es lo que va a pasar voy a hacer un guardadito vamos a hacer una guardadita aquí emulación guardar estado ahí perfecto y nos vamos si en algún día algún día no va a ocurrir si algún día me volviera loco me lo pasarían fácil y matarían némesis todas las veces que me lo encontrara de hecho se forzaría en plan repetiría el combate muchas veces para esquivarle bien y lo intentaría matar y entonces a ver que arma te da es que no no lo he mirado en youtube pero tampoco me he enterado exactamente hay como un montón también trucos que dicen como matarle sin que te toque en un bug determinado y como hacer no se cuanto yo que se que me da igual némesis no está hecho para que lo mate está hecho oh fuck en serio y yo voy por ahí verdad ese es mi camino y pues te tengo que esquivar amigo oh oh eh porque me está porque esquivar significa que me pegas no lo entiendo porque porque me pegas cuando te esquivo hostia puta vale sigo viendo la puerta ah ya no la veo pero no sale sigo viendo la puerta bueno haría que explicaran que hubiera algún lore que explicara porque cuando madre del amor hermoso por favor ¿cuántos scripts más va a haber de camino al al tren? por favor déjame llegar déjame llegar al tren ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees que esto tenía que pasar ¿dónde estoy? muy bien perfecto esto es maravilloso oh dios ¿a qué baja? a lo mejor si te caías por el agujero caes aquí abajo también no por favor ay amigo hay un gusano sabía que había un gusano debo decir que era consciente del hecho no por ello eso interruptó para desplazar la escalera parece que no funciona debido a la falta de corriente eléctrica no por ello me sorprende menos ah bien hola amigo tengo que matarte eso es un problema que tenga que matarte es un problema lo sabes un grave problema ¿cómo se supone que vale me ha matado no me lo creo me ha matado hay que activar el guardado rápido no pasa nada no pasa nada hombre todo va bien ¿dónde estamos? ah vale estamos cerca oh que mala suerte tú bueno parece que con tres balitas de escopeta quitamos al gusano de en medio no parece ser ese el problema o sea me ha pillado con poca vida y que no me apetecía gastar la hierba pero bueno nada ya no volverá a ocurrir venga a ver a ver si consigo esquivarte ahora me parece a veces súper injusto esto porque te esquivo vale ahora sí leche es que tienes que esquivarte y como que moverte a la vez o sea hacer un movimiento de no sé qué pero sí se le puede esquivar a partir de ahora siempre que pueda le esquivaré ya está ya digo la forma es en realidad esquivar disparar esquivar disparar esquivar disparar al nemesis te lo cargas todas las veces parece que gastas un porrazo de munición cago en la leche mira como da completamente igual voy a volver a hacer el guardado solo para que si muero pueda empezar desde aquí y no tener que volver a hacerlo en nemesis no porque me vaya a hacer daño sino porque yo que sé para no tener que volver todo el rato a ver gusano sé que al gusano lo matan luego yo sabía que había un gusano gigante que no tiene ningún tipo de explicación porque si todos los gusanos que están en contacto con el virus T se convirtieran en eso pues no no estaríamos vivos porque hay muchos gusanos en la tierra sabes pero no ocurre así que me gusta como te quedas ahí mirando vale vale me falta me falta otro me hago la idea porque he visto otro ahí atrás ahí le he esquivado seguimos bien ahí ahora ya o qué cómo se hace esto sin recibir daño porque me ha dado tres o cuatro veces ¿dónde estoy? anda mira tú que bien se viene el guardadito guardadito pequeñito 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 guardadito ala aquí viene el aceitero la aceitera chup ya está todo anda qué bien porque me iba a ir sin ti ¿qué es? uh buenísima seis apenas te están diciendo nada no dices por qué uh buf estamos mal estamos estamos chungo hola amigo parece subir por el dolor normal ah bueno claro aquí era la a la cabina ok a ver si te consigo esquivar amiguito ¿tú qué sabes? no sabes una mierda ahora hay un coche en mitad de la carretera y dices bueno pues se acabó ya no podemos seguir a la mierda el plan oh no oh no no olvídate jejeje guardadito chip vale tenemos un par de armas creo que deberíamos ser capaces de esto hola hola ay pues pues no ¿cómo esquivo eso? ¿cómo ha entrado? por cierto ay dios que me mata me ha matado que desastre tú nada hombre esto me lo hago yo en 5 o 6 intentos el problema es que esquivar no vale para nada o sea porque aunque esquives te coge ¿no? aunque esquives aunque esquives te coge porque no hay espacio claro claro es que además hace dos ataques seguidos no es como si valía para nada esquivar vaya ahí me la he comido no no por favor déjame en paz oye por favor no super injusto me tengo que curar otra vez con lo que me queda estoy bien uff no voy a llegar no 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 tío es que es que le das un tiro y no te puedes no puedes volver a esquivarle ojo que cáncer de combate adiós madre de amor hermoso métele 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 lanzagranadas en la boca por favor Jill no le vas a hacer nada no 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 o sea la magnum es más fuerte que tu pistolita vaya 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 a nmesis le gusta tirar a la gente de un lado para otro oh vaya te la comiste bueno pues ya está combate terminado he perdido he perdido todas mis vadas de magnum perdón salta de la ventana usa freno de emergencia freno freno dale ah pues no dime que era dime que no me he muerto como me muera me pego un tiro como tengo que repetir otra vez a nmesis si o no estoy vivo uff madre del amor hermoso yo voy a tener que repetir a nmesis si es que ya me suicido hostia bueno pues ya está carlos ¿dónde andas? oh la torre Arturo dice que lo malo empieza ahora que la torre es lo peor no sé cuánto queda de juego llevaré la mitad más o menos en serio cuervos ¿tú crees? ¿tú crees que es la hora de mira verde? quiero toda esa hierba pero la policía no me deja es que estoy mirando la zona me parece que lo único que hay es el no sé si me moriré si ahora me muero sí que es por mi culpa voy a guardar voy a hacerme una guardada a ver si no una por aquí una por aquí una por aquí no las vamos a juntar no las vamos a juntar aún no sé que sea necesario y a la puerta uff casi me agarra el cuervo ese ahora hay una moneda roja ahora hay una moneda roja al lado del piano te acercas y empieza a morderte no está no hay nada más está como arriba en una zona superior ok pues por aquí supongo oh 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 dios la llave del cuervo vaya no puedo llevar la llave del cuervo qué curioso ¿no? que la capilla sea un lugar seguro es un altar hay un altar ya lo veo allí perdón esto sigue siendo un lugar seguro ¿verdad? es que en MSI estará toda la seguro estamos fatal de todo así te lo comento estamos muy mal de todo a ver me queda esto por aquí y luego esto ah las balas vale me voy a ir así coge esto perfecto llave torre R y voy a ver cuánto llevo de grabación a ver un momento llevamos una hora y tres minutos pues lo vamos a dejar justo 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 aquí porque es perfecto e ideal y ni siquiera vamos a tener que salir así que nada lo voy a dejar aquí próximamente seguimos no sé cuánto me quedará supongo que la mitad más o menos o sea que tres episodios más aprox y nada me lo estoy pasando muy bien me está gustando un montón me está gustando mucho menos que el 2 esto tengo que decir que menos que el 2 y del 2 fue menos que el 1 así que bueno pues ya se entiende pero aún así está muy chulo está muy bien ala un saludo a todos y hasta la próxima adiós me está gustando un saludo a todos me está gustando un saludo a todos